66 años que vivo en esta esquina, es una vergüenza lo que está pasando con la policía de Madero. No pasa el patrullero nunca, están robando queda calambre, acá robaron a un chico, la chica del fondo la robaron a las dos horas a mitad de cuadra, es un desastre, no se puede andar en la calle. Y a este chico puntualmente le robaron algo para justificar esa golpiza. Y sí, le robaron el bolsito que llevaba con las cosas, pero le digo la verdad que es una vergüenza lo que está pasando acá en Madero. Yo tengo 66 en esta esquina, nunca vi lo que estoy viendo ahora. Y me cuenta que no hay mucho patrullaje. No hay patrullaje, no hay nada. Y después se queja un policía que él compra las ruedas de la camioneta. Es una vergüenza lo que está pasando acá en la Argentina. ¿La madre de este chico vino a buscar las cámaras, le comentó algo? Sí, nos vino a buscar las cámaras para mostrar. Por eso tenemos cinco cámaras acá, allá al fondo todas. Muy bien la madre, me imagino, muy mal, teniendo en cuenta que acá a su hijo... No había hablado ni salí por televisión ni nada. La verdad que es una vergüenza Madero como están robando. Todos los días hay robo de coche, robo de esto, robo del otro. Mi hijo tuvo que invertir plata para poder tener cámaras porque robaban. A mí me entraron hace 12 años también a mi casa, me rompieron la puerta y me entraron adentro. Es una vergüenza con la policía de Madero. La alarma vicinal. Entonces sonó la alarma vicinal cuando vino la moto. Pero anda robando mucho las motos. Le iba a preguntar el modo soprano y más común que son las motos. Las motos. Más común son las motos y coches. Hace dos meses robaron a un pibe un coche ahí en la esquina. No me voy a privir de salir por tener miedo. Está bien que yo a las 8 ya estoy adentro. No salgo más. Y cuando llama a alguien, trato de preguntar quién es y no me gusta, no le abro. Y si lo conozco, le abro. Es una vergüenza lo que está pasando acá a Madero.